En compañía del dirigente liberal Víctor Cubas, se ha publicado en las redes sociales del partido que hoy van a una reunión, van a ser llamados a reunión para hablar sobre este tema del co-gobierno que pretende con libertad y refundación. Sí, hoy a las 10 de la mañana hay una reunión del Consejo Central Ejecutivo para discutir esta propuesta que hizo el partido de gobierno. Algunos dirigentes, principalmente a la bancada, al jefe de bancada y al presidente del Central Ejecutivo para hacer un co-gobierno. Pero nosotros creemos que las alianzas partidarias se hacen en los procesos electorales para obtener cotas de poder en esas alianzas y beneficiar al pueblo hondureño a través de ello. Pero no en este momento, porque en este gobierno, en este momento tienen que entender los liberales que somos oposición y que tenemos que mantenerlos como un partido de oposición y respaldar al gobierno de turno en aquellas políticas que realice a favor del pueblo hondureño. Pero estar en contra de aquellas que vayan en contra de los intereses del pueblo hondureño. El partido liberal es un partido demócrata. Es un partido históricamente que siempre ha salido en la defensa de la democracia de Honduras. No es un partido ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Y el partido de gobierno es un partido de izquierda que tiene un propósito. Continuar en el poder consolidándose y llevar su agenda adelante. Entonces, los dirigentes del partido liberal no deben de prestarse a una situación de estas. ¿Cree usted que podrían caer en el error, como muchos han señalado, que cayó el partido salvador de Honduras? Claro que caería. Pero por lo menos el partido salvador de Honduras lo hizo en el proceso electoral. Para que ellos, su dirigente principal no ha sabido, es inmaduro y no ha sabido manejar las cosas, eso es otra cosa. Pero el partido liberal es el partido con más experiencia en el país. Es el principal partido de Honduras donde surgió el partido nacional, donde han nacido todos los demás partidos. Por lo tanto, debe de conservar su autonomía, debe de conservar su estatus como partido, ¿verdad? Y no adherirse en este momento a ningún otro partido. Lo digo, hacer una oposición constructiva, apoyar los temas de gobierno que beneficien al país y estar en contra de aquellos que no sean a favor de la democracia, que no sean a favor del pueblo. Pero a colaborar para que el gobierno salga adelante. Ningún hondureño debe de estar a favor de que el gobierno actual fracase. Eso no se puede, pero tampoco estar a favor de aquellos temas que vayan en contra de nuestro sistema de vida. Bueno, esta ha sido la opinión que nos ha podido brindar el dirigente liberal Víctor Cubas. En cámaras de Alejandro Herías, les informó Gabriela Cruz, EDR, al servicio de la verdad.